Acuérdese que este proceso penal no va a terminar en la justicia ordinaria, no va a terminar en una sala de apelaciones, no va a terminar en una casación ante la Corte Suprema. Este caso es probable que se vaya a la justicia constitucional, que se vaya al nuevo Tribunal Constitucional. Y a través de la posición que se adoptó de garantizar, garantizar el debido proceso, de absolver cualquier controversia que pueda tener la defensa, estamos asegurando que más adelante no se argumente de que la acusación era una acusación indebida, que era una acusación mal planteada, que era una acusación que afectaba sus derechos. Hemos aclarado, hemos precisado, hemos subsanado todo lo que consideraba las defensas y por lo tanto entendemos que tenemos que pasar ya a la etapa del control sustancial y control de pruebas y de ahí iremos al juzgamiento. Ya lo vimos en las investigaciones en el año 2017, 2018, en donde buscaron a los testigos, los amenazaban, trataban de que cambiaran la versión de los hechos, de que no eran falsos aportantes, les daban documentos para que acreditaran que ellos habían entregado dinero o hayan realizado depósitos bancarios. Como fiscal, y fiscal que tengo ya varios años en esta labor, me hace presumir de que no me equivoqué cuando solicité la suspensión del partido político Fuerza Popular, que no me equivoqué cuando solicité la prisión preventiva contra las personas que han sido acusadas de pertenecer a la estructura jefatural de la organización criminal contra la cual se ha formulado una acusación. En un juicio, los testigos, los acusados, van a contar los hechos. Todos y todas, los ciudadanos y ciudadanas, van a poder presenciar cómo es que Dionisio Romero, por ejemplo, sacaba dinero del banco más importante del país, millones de dólares, para entregarlo a una candidata de una campaña política. Eso, que lo cuente el propio testigo en vivo y que todos y todas puedan observar, nos va a dar la razón a quienes hemos estado afrontando este trabajo, a quienes hemos logrado que se descubra cómo se estaban financiando estas campañas políticas. Nos da la razón de por qué esas decisiones controvertidas a nivel legislativo, político, tenían una orientación en favorecer a ciertos intereses económicos. Es que lo que se va a procurar es que no se llegue a esa instancia. Es por eso que hay que estar bien vigilantes de las decisiones del Tribunal Constitucional, porque cuestionar la actuación del juez o del fiscal y señalar de que se ha afectado derechos constitucionales, pues lo que van a tratar de buscar es anular todo el desarrollo del proceso.